Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración, recordando que estamos en el tema ya número 5, que se titula Las grandes enseñanzas de Jesús acerca de la oración. Recordemos que Jesús es modelo excelente de oración, de diálogo con el Padre, así que ¿quién mejor nos va a enseñar a orar si no es Él? Hoy nos corresponde hacer la lectura del punto número 3, confiar en la bondad del Padre. Y antes de meternos en el manual, yo les puedo adelantar que recordemos que Jesús nos enseña un Padre amoroso, cercano a nosotros, un Padre accesible y no tan lejano como lo tenía el pueblo de Israel hasta antes del tiempo mesiánico. Vamos a hacer la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 18 del versículo 2 al 8 para entrar en sintonía en nuestro tema. Y dice lo siguiente. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle. Hazme justicia frente a mi enemigo. El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta que le haré justicia para que ya no venga a buscarme. El Señor añadió. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia inmediatamente. Pero, ¿cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Vamos a ver qué nos dice el manual familia. Nos dice confiar en la bondad del Padre. Recuerden que todo lo que nos dice aquí está sustentado con la palabra de Dios, con algunos pasajes de la Biblia y también hay citas de documentos importantes, de concilios, de... se me fue el nombre, como de certificados, de asambleas, etcétera. Menciona que en el relato del amigo inoportuno, Jesús nos explica la importancia de orar confiados en la bondad del Padre y esto se sustenta en Lucas capítulo 11 versículo 5. Menciona lo siguiente. Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche diciendo, amigo, préstame tres panes porque ha venido a mi casa un amigo y no tengo nada que ofrecerle. Qué interesante, ¿no? La narración continúa con una respuesta negativa hasta que posteriormente el amigo al que se le pide ayuda accede. Jesús termina diciendo, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Jesús nos deja ver a Dios como un Padre bueno, providente y así nos inspira a orar confiados en Él. De tal manera que, si la gente mala es capaz de dar cosas buenas, ahora imagínense el Padre Dios Todopoderoso, que no es malo, ¿cuánto más habrá de dar por aquel que le pide algo? Voy a poner un muy mal ejemplo. Si incluso delincuentes grandes de renombre, terroristas, si lo quieren ver así, por limpiar y actuar en conciencia, reparando entre comillas, todo lo malo que han hecho, hacen cosas buenas, ahora imagínense el Padre eterno. Se los dejo de tarea y nos vemos mañana con un video nuevo.